Porque lejos de las suposiciones, lejos de los dimes diretes, lejos de los foros de estos diálogos que se están haciendo para construir un dictamen que por fin se pueda llevar a votación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para discutir la reforma al Poder Judicial, sí hay ciertas cositas que están pasando que no están chidas y yo al menos yo sí las interpreto como una venganza y les voy a explicar por qué. Estamos hablando en particular de esta sentencia de una sala especializada del Tribunal Electoral en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde prácticamente dicen que es un delincuente electoral como cualquier Alejandro Moreno Cárdenas en un día normal, ¿no? Básicamente. ¿Por qué? Porque los magistrados de esta sala especializada están dándole una interpretación a lo que dice o a lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y además están interpretando dichos que fueron ya previamente mal interpretados por el Instituto Nacional Electoral, lo que incluso le costó a un integrante del Instituto Nacional Electoral la chamba por haber tergiversado los dichos del presidente y darles una interpretación que el presidente no le dio. Pero ahora, eso es por un lado, quiero acotar que sí, por supuesto que el presidente sí habló de temas que no estamos acostumbrados a escuchar en periodo electoral, particularmente el plan C. Creo que el llamado más importante que hacía el presidente ya plenamente en la jornada electoral era el del plan C. Pero, ¿qué es lo que decía el presidente sobre el plan C? Literalmente decía, esto es el plan C. El plan C quiere decir una reforma al Poder Judicial, o sea, que las reformas que se presentaron en febrero se iban a aprobar solamente si se tenía una mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pero la propuesta era tal cual. Ustedes quieren que se aprueben, ustedes ya saben por qué votar. No quieren que se apruebe, entonces ya saben por quién votar. O sea, nunca fue como de, si no votan, entonces yo les voy a quitar programas sociales y les vota, ta, 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 ta. Al respecto, muchas de sus palabras fueron tergiversadas, insisto, es algo que ya había pasado por el Instituto Nacional Electoral, que llega al Tribunal Electoral y que las personas fueron las que, como si vivieran, como si fueran de esta película de Intensamente, vivieron en la cabeza del presidente y entonces dicen, claro, cuando dijo el presidente azul, se refería al pan. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa sería azul aparte del cielo? El pan. Entonces el presidente, con eso, su intención fue coaccionar el voto para generar un desequilibrio. Y eso es más o menos como funcionó la sala especializada. El tema aquí es que ya tenemos un comunicado por parte del Gobierno de México que llega en manos de la Consejería Jurídica, donde la Consejería Jurídica comparte el siguiente mensaje. Dicen, a través de este comunicado, déjenme se los comparto, lo siguiente. Magistrados electorales de la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación atentan contra el sistema democrático de nuestro país. El 4 de julio declararon presunta violación al principio de imparcialidad atribuida al presidente de la República sin importar que restringe el derecho de la ciudadanía a recibir información. Esto es tal cual lo que dice Eze Comunica. Magistrados afines a grupos opositores del actual gobierno usan su cargo para restringir al presidente de la República y al pueblo de México el ejercicio del derecho a la libre manifestación de las ideas, a la información y a la libertad de prensa, con lo cual tratan de impedir el desarrollo del sistema de vida democrático que establece el artículo 3º constitucional de nuestra Carta Magna. En unas cuantas horas, sin hacer una valoración de las manifestaciones y pruebas rendidas por el presidente y únicamente apoyándose en lo que dijeron los quejosos, resuelven en contra del primer mandato y de otros servidores públicos 19 quejas sobre 36 conferencias de prensa. Esto es para mí lo que detona, independientemente de la interpretación que se le da, la manera en la que resuelven. Estamos hablando de conferencias de prensa del presidente que llegan a durar hasta tres horas y tendrían que haber resuelto 19 quejas de 36 de estas conferencias. Eso quiere decir que si ellos querían hacer un buen trabajo en la sala especializada, escuchar directamente lo que había dicho el presidente, aquí había de dos sopas. O le entregaban a los magistrados de la sala especializada los minutos en los que el presidente había dicho lo que ellos consideraban que los denunciantes, estamos hablando del PAMPRE y PRD, cualquiera de estos personajes, lo que ellos consideraban que era una violación de la veda electoral. Y los magistrados tendrían que haber ido a escuchar esa conferencia para escuchar todo lo que dijo el presidente sobre ese tema y entonces tomar una propia determinación. Ustedes creen que 36 conferencias de prensa las iban a escuchar en un parcito de horas? 36 conferencias de prensa en un par de horas para resolver 19 quejas. Eso no pasó. ¿Qué es lo que hicieron? Literal, solamente vieron lo que decían los que denunciaban y qué es lo que ponían. Se quedaron viendo, lo analizaron y dijeron claro que sí, como de que no, esto está mal. Volvemos al punto donde el Poder Judicial no analiza de fondo, sino que analiza por encimita. No solamente ha pasado con el Tribunal Electoral, también ha pasado con la Suprema Corte, ha pasado con otros jueces que no resuelven, de verdad no quieren llegar al fondo del asunto, sino que me. Ahora, esta situación además se está dando en un contexto complicado donde varios integrantes del Poder Judicial están en contra de una reforma al Poder Judicial por diversas razones. Habrá algunos que creo que son los que tienen un punto más legítimo y me tiene que ver con es que nos quieren reformar a nosotros, pero no quieren tocar a las fiscalías o a los policías. Puedo entender eso, porque yo sí soy partidaria de que hay que modificar las fiscalías y también revisar el trabajo y darles más elementos. A todos los elementos valga la redundancia de la ley para que hagan una buena chamba. Aún así, también considero que no solamente por eso quiere decir que ya vamos a tener una correcta impartición de justicia. Hemos tenido aquí muchos casos donde tenemos personas que han intentado demostrar su inocencia una y mil veces. Es un tema en donde están luchando en contra de las fiscalías y en contra del Poder Judicial y no tienen una defensa correcta. Quiero recordarles que la Defensoría Pública depende del Poder Judicial. Entonces, están en el centro del Poder Judicial, están en el centro de una polémica, están en el centro de una batalla entre literal la vida o la muerte y se han pasado algunos 18 años, otros menos años, pero al final están encerrados dentro de la política del Poder Judicial. Lamentablemente, esta situación hace que sea mucho más tensa la relación entre el presidente y los integrantes del Poder Judicial. No podemos decir que todos los integrantes del Poder Judicial estén intentando una venganza flagrante en contra del presidente, pero tampoco podemos decir que no existan integrantes del Poder Judicial que estén aprovechando los elementos que tienen en la mano para poner piedritas en el camino a un presidente que está saliendo. Ahora, tampoco es como que le afecte mucho al presidente, al menos lo pensamos desde la parte laboral, que digan que es un delincuente electoral. Les voy a explicar por qué, porque el presidente ya se va a retirar. Entonces, así como que digas, uy, qué preocupado estoy porque le considero un delincuente electoral porque entonces ya no voy a poder trabajar más adelante. Eso sabemos que no, pero por supuesto que es una mancha que un presidente que ha hablado sobre la corrupción, un presidente que ha estado en contra de los poderes, por ejemplo, el Poder Judicial, de la corrupción particularmente que existe en el Poder Judicial, o de ciertos movimientos políticos que se dan, pues, por bajito la mesa, evidentemente que digan que es un delincuente electoral es una mancha que no gusta. Entonces, sobre este tema, aquí es donde entra como la mayor queja de todos de decir, bueno, entonces, ¿sí revisaron el asunto o se hicieron lo que quisieron? Y es ahí justamente donde entra la queja, porque lo que dice el presidente o este comunicado que manda la consejería jurídica es que a pesar de tratarse de un procedimiento caducado, los magistrados electorales, que son Luis Espíndola Morales, Rubén Lara Patrón y la magistrada en funciones, Mónica Lozano Ayala, resuelven infraccionar al titular del Ejecutivo Federal por expresar sus ideas a la población y dar respuesta a las preguntas de la prensa en las conferencias de prensa de los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre del 2023, lo cual resulta absolutamente arbitrario y violatorio de los derechos reconocidos, no solo constitucionalmente, sino los tratados internacionales. Y aquí entra la otra queja. Vean los meses en los que fueron la queja. Junio, julio, agosto, septiembre y octubre del 2023, que básicamente resultan ser los meses donde estaba la pugna interna, esta pugna del partido o de la coalición de Xochitl Galvez, o lo que abandonaron en su momento Xochitl Galvez. Estamos básicamente viendo esta situación en donde tienes a un Poder Judicial, o sobre todo a una sala especializada del Tribunal Electoral, en donde te están diciendo que el presidente atentó en contra de la democracia. Y por las fechas me queda claro qué es lo que se dijo o cuál es la dinámica que se está reclamando. Y particularmente el reclamo es de Xochitl Galvez y tiene que ver con el que el presidente dijera que ella fue impuesta por oligarcas. Volvemos a la crítica que se ha dado desde hace mucho tiempo, en donde tienes a una excandidata que dijo que era violencia política de género y que esos dichos vulneraron la parcialidad de la contienda porque el presidente dijo que Xochitl Galvez fue impuesta por un grupo de oligarcas. Yo solo quiero preguntarles, ¿en realidad eso fue mentira? Estábamos, sí ya, a ver, el periodo electoral comenzó formalmente en septiembre, en septiembre, septiembre, octubre empieza como tal la contienda electoral, al menos lo que tiene que ver con los preparativos del Instituto Nacional Electoral y todo esto, desde ahí empieza. Entonces me están diciendo que el presidente lo van a sancionar por algo que dijo que fue inequitativo sobre la contienda, al menos particularmente lo que fue junio, julio y agosto, cuando ni siquiera era contienda electoral y lo quieren sancionar por lo que dijo esos tres meses. O sea, ese es justamente el problema que creo que estamos viendo con toda esa situación, porque tienes a un tribunal electoral que no está cuestionando, ojo, esto es lo más importante, el tribunal electoral no está cuestionando lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en este periodo, o sea, lo que dijo en este momento de la contienda electoral, que fuera 2024, no, 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 lo están sancionando por lo que dijo en la previa, lo que fueron los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, el 2023, cuando estábamos tal cual en la previa de la jornada electoral, cuando los partidos políticos estaban en la pre-campaña, pre, 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 ultra, súper pre-campaña, porque la pre-campaña como tal comienza hasta noviembre. Entonces, es solamente hasta ese momento en que lo están sancionando al presidente, no antes, no después más bien. Entonces, esa situación obviamente hace que estemos cuestionando todo lo que está pasando particularmente con el tribunal electoral. Entonces, ¿qué es lo que más, qué otra cosa dice este documento? Prácticamente menciona también que con argumentos baladíes, los magistrados electorales adjudican a las palabras del presidente una intencionalidad distinta de lo manifestado. Se convierten en adivinos de la voluntad del presidente. Argumentan que si mencionó alguna palabra, en realidad esta se refería a Morena y que por tanto hacía propaganda a favor de ese partido. Sin embargo, el titular del Ejecutivo Federal jamás se pronunció a favor o en contra de algún partido político o candidato en esas conferencias y solo manifestó libremente sus ideas políticas, derecho que tiene todo ciudadano en un régimen democrático como el nuestro. En términos del tercero constitucional, la democracia en su aspecto más amplio y profundo no solamente es una estructura jurídica y un régimen político, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Por tanto, es obligación de todas las autoridades respetar y hacer efectivos derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho a la información, así como la libre manifestación de las ideas establecidos en los artículos sexto y séptimo de la Constitución, precisamente como expresión del sistema de vida democrática del que vivimos. Lo contrario es atentar en contra de nuestra democracia y en consecuencia en contra de los legítimos intereses del pueblo mexicano. En ese afán destructor de la democracia en nuestro país, los magistrados electorales se vuelven olvidadizos. En 2012, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que, no obstante que Felipe Calderón, entonces presidente de la República, en pleno periodo electoral hizo mención expresa a favor de Josefina Vázquez Mota, candidata de su partido, calificándola como la mejor opción electoral, dichas expresiones eran de índole natural que no implicaron llamados expresos al voto. Ahora resuelven que las expresiones de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que nunca se refirieron a candidato alguno de su partido, sí son violatorios del 134 constitucional. ¿Qué les hace cambiar de opinión? Tal vez el hecho de que estén en contra de la política humanista del presidente, con la cual no concuerdan. Por eso es, pero eso solo es subjetividad e ideología, en la que supuestamente no deben basarse quienes deben actuar con independencia e imparcialidad al juzgar. ¿Acaso defienden sus intereses personales? Que el pueblo decida. Por su parte, la Consejería Jurídica del Ejecutivo promovió un recurso de revisión ante las salas superiores del Tribunal Electoral en espera de que está respetuosa del derecho a la libre manifestación de las ideas, del derecho a la ciudadanía a recibir información y el derecho a la libertad de prensa revoque la sentencia de los magistrados de la Sala Regional Especializada. O sea, eso es prácticamente lo que está pidiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador que se presente pues esta una impugnación o va a presentar esta impugnación para que la Sala Superior del Tribunal Electoral sea la que revise y en su caso determine si efectivamente pues esto es violatorio o no tomando en consideración ya los argumentos que está presentando el presidente Andrés Manuel López Obrador que no fueron tomados en cuenta por la Sala Especializada del Tribunal Electoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!